Bueno, tenemos un ejercicio de inducción electromagnética. Este ejercicio de inducción electromagnética consiste en tener un alambre que, bueno, por lo general, esos famosos alambres infinitos en un ejercicio física general no es que sean infinitos, así como del todo, ¿verdad? Sino que son ejercicios que se considera un alambre que transporta una corriente, pero que el alambre es muy largo en comparación, por ejemplo, con la espira rectangular. Entonces, uno dice que es infinito. Este alambre lleva una corriente que se comporta senoidalmente. Entonces, en este problema me preguntan el flujo magnético y el voltaje inducido. Bueno, vamos a ver. Empecemos con el primer paso. El primer paso es uno muy sencillo, que tiene que ver con buscar un color bonito. Ah, tirémonos con el rojo. Resulta que este alambre que transporta esa corriente genera un campo magnético. Voy a escoger un punto acá. Y el campo magnético que genera es de la forma circular, ¿verdad? Alrededor de la alambre. Resulta que, o la ley de la mano derecha. Tomamos la mano derecha, mi dedo gordo, en la dirección de la corriente. Y mis manos, o mi mano, cerrando para acá los dedos. Como la corriente va hacia arriba, yo cerrando los dedos, hace que el campo magnético circule en esta dirección. Y en este punto que me interesa, iría entrando. Por la ley de la mano derecha. Si aplicamos la ley de Ampere. B punto de L es igual a Mi sub O, o la corriente encerrada. Recordemos que dice Ampere con respecto a esto, ¿verdad? Digamos que ahí viene la corriente. Estamos viendo ahora el cable. No lo estamos viendo así, sino que lo estamos viendo así. Y tenemos el campo magnético aquí, alrededor. Entonces, véalo de nuevo. La ley de la mano derecha. Si la corriente viene saliendo, acá. Si la corriente viene saliendo. Cerrando la mano. Encontramos que el campo magnético. Daría vueltas así. Si yo vengo y escojo un diferencial de longitud de esa amperiana. Recuerden que así se llama, amperiana. Y me doy cuenta que el campo magnético sigue la misma dirección que ese diferencial de longitud. Pues entonces, esto que está aquí se transforma en esto. Como los dos apuntan en la misma dirección, cita vale cero, coseno es cero, sabemos que es uno. Y ese es el secreto de por qué esos vectores desaparecen del cálculo de ampera, ¿verdad? Recuerden que en la amperiana el campo magnético es constante en toda su trayectoria, ¿verdad? Por lo tanto, el B sale de la integral. ¿Ve? Y este señor sería el perímetro. O sería la integral de trayectoria cerrada, que sería el perímetro de la amperiana. que sería 2πr. Donde esa r se define como la distancia que hay desde el cable hasta el punto donde quiero calcular el campo magnético. Va a ser igual a µ sub o por i. Entonces el campo magnético va a ser µ sub o i entre 2πr. Ahora viene la otra parte. Si quiero calcular el flujo magnético. Flujo magnético es igual a la integral de B punto de A. Resulta de que aquí vamos a ser un poco vivos. Y resulta que mi diferencial de área va a ser una tirita diferencial vertical. Esto va a ser mi de área. ¿Ve? Mi de área va a tener un grosor de R y una longitud C. Resulta de que si recordamos cómo es que se define el vector área. Es que yo tengo un área cualquiera, pero a esa área cualquiera le asigno un vector que tiene que cumplir una característica. Y es que ese vector área tiene que ser perpendicular al área que representa. Entonces si esto es un diferencial de área, este es el vector diferencial de área perpendicular al área. Y su valor, su tamaño en la flecha es el valor del área. Entonces yo voy a hacer una cosa. Yo voy a hacer que el vector que representa esta tirita verde también vaya hacia adentro. En la misma dirección en que va a ir el campo magnético. ¿Por qué? Claro, porque si B es paralelo al DA. El ángulo entre ellos es igual a 0. El coseno de 0 sería igual a 1. Y entonces desaparecen las flechas del producto punto. Porque recordemos que B punto de A sería igual a B por DA por el coseno de cita. Muy bien, entonces ahora sustituyo este campo magnético que encontré aquí, mu sub o i, entre 2pi r. Y el de A, que sería largo por ancho, porque es un rectángulo verde. Saco todo lo que no sea R, porque es lo que estoy integrando. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Y entonces ahora sí me queda DR sobre R. Y ahora vamos a hablar de los límites. ¿Qué límites le pondríamos a esa integral? Bueno, yo le pondría los límites desde A. ¿Por qué? Porque en A empieza mi espira y yo estoy calculando el flujo magnético sobre la espira. Entonces sería desde A hasta B. No, hasta A más B. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí B, B no empieza en el alambre. B empieza donde empieza la espira. Y yo estoy integrando R. Para mí R nace desde el alambre. Entonces R va desde 0 hasta A. Ahí es donde empieza la espira. Entonces desde A hasta A más B. Si esta B hubiera nacido desde aquí, entonces ahí sí, iría desde A hasta B. Recordando aquí, el valor sería mi sub OI, C, entre 2pi, por el logaritmo de R, Evaluado de A hasta A más B, que sería igual a mi sub OI, C, sobre 2pi, por el logaritmo de A más B, sobre A. Y ese sería el flujo magnético en la espira. Ahora resulta que el voltaje inducido, el voltaje inducido sí se las trae, se las trae porque, me voy a contar por qué, resulta que el voltaje inducido es igual a menos el cambio con respecto al tiempo del flujo magnético. Ahora, o sea, que el voltaje inducido aquí sería menos el cambio con respecto al tiempo de B punto de A. O sea, que el voltaje inducido aquí sería menos el cambio con respecto al tiempo de todo esto que nos dio ya. Minus sub OI, C, 2pi, logaritmo de A más B, sobre A. La pregunta que uno tiene que hacer acá es, ¿qué cambia con respecto al tiempo? Y claro, la corriente. Entonces, todo lo que no sea corriente, chao, chao. Sale esto, sale esto, sale esto. Y ahora sí, me quedó la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Y resulta que la corriente... Eso puede ser tedioso, pero hay que hacerlo. Más cuando no explica paso por paso. Sería la derivada de esto. Sería quien ya no se ve. Voy a bajar un poquito más. Ajá, sería la derivada de esto. Y esto es una regla de la cadena. Entonces tengo que derivar adentro y después derivar afuera. Entonces, si recordamos, la regla de la cadena sería... Y la derivada de seno es coseno. Coseno de Wt. Muy bien. Y listo. Eso sería el voltaje inducido. Ahora. Aquí vamos a agregar una variable más. Y es, ¿en qué dirección correría la corriente inducida en la espira? Bueno, para eso, sí, se requiere tal vez un poco más de análisis. Le voy a contar. Vamos a ver. Vamos a poner aquí un apartado que se va a llamar dirección de la corriente inducida. Bueno, resulta que la corriente que circula por el alambre es I sub O seno de Wt más... Bueno, Wt, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Fácil. Que la corriente se comporta senoidalmente. Entonces, si la corriente se comporta senoidalmente, eso quiere decir... Vamos a ver. Vamos a hacerlo pequeño. Eso quiere decir que... esa corriente va a ir cambiando con respecto al tiempo de esta forma. Empezará en cero y hará esto. Resulta que... de lo que nosotros sabemos de función senoidal, ¿verdad? Es que, bueno, en este caso la amplitud es I sub O. Entonces, lo que es la corriente... Corriente en función del tiempo. Tiempo en segundos. Corriente en ampera. Oscila. Y sabemos que, propiamente, el seno de Wt, por ejemplo, es cero, cuando Wt es cero o pi, o 2pi, o 3pi, o 4pi, o 5pi, o sea, cada pi se repite. O sea, que el tiempo pi entre W, ese va a ser el primer tiempo donde esto se hace cero, que sería este de aquí. 2pi W, 2pi W, va a ser el otro punto donde esto se hace cero, 3pi W, cero, 4pi W, cero, 5pi W, cero, y va. O sea, que el tiempo sería igual a, digamos, cero, más K pi W, donde K pertenece, ¿qué?, a los naturales. 1, 2, 3, 4, y bueno, inclusive el cero también. Muy bien, ahí está. Quiere decir de que también va a tener máximos y va a tener mínimos. Entonces, este máximo ocurre exactamente en la primera mitad, que sería pi sobre 2W. Este máximo de aquí va a ocurrir exactamente en 3pi sobre 2W. ¿Ven? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Ve el flujo. El flujo depende directamente de la corriente. ¿Sí? O sea, que esta corriente, si usted quiere, bueno, ese flujo, perdón, si usted quiere escribirlo de esta otra manera, también es válido. Mu sub O y cero W de, bueno, perdón, seno W de entre 2pi por el logaritmo de, me faltó la c, a más b sobre a. También puede escribirlo así, no hay ningún problema. Pero aquí entonces sí se ve esto. Vea. Resulta que entre cero y pi sobre 2W, la corriente viene aumentando. ¿Ok? Entonces, la corriente aumenta. Si la corriente aumenta, entonces el flujo también aumenta. Y entonces va a pasar algo muy interesante ahí, porque la ley de Farah y Lenz dice de que la dirección de la corriente inducida tiene que oponerse al cambio que usted está generando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que si yo en esta espira aumento el flujo, o sea, en pocas palabras, más líneas de estas rojas están entrando a la espira, ¿verdad? Más y más y más, porque estoy aumentando el flujo. Entonces, el flujo aumenta cuando el campo magnético aumenta. Si yo hago que estas flechas rojas crezcan, se va a generar una corriente inducida que vaya en contra de ese aumento de flechas rojas. Y la única manera que eso suceda, es de la siguiente forma. Generar un campo magnético que vaya hacia afuera. Ese sería el B inducido. Este campo que va hacia afuera. Y la única manera que este B inducido vaya hacia afuera, es por medio de la ley de la mano derecha. Que es corriente. Yo voy a decir que esta parte de arriba, la corriente va para allá. Y vea como mis dedos salen en la parte inferior de mi dedo que yo estoy sujetando como corriente. Corriente en esta parte de arriba de la espira, corriente, campo, iría en la dirección saliendo de la hoja. Entonces mi corriente inducida haría este trayecto. Veanlo de nuevo, ¿verdad? Corriente, estoy analizando la parte de aquí, superior de la espira. Corriente, campo, en la parte de abajo iría saliendo de la hoja. Y obviamente por este lado, aquí arriba, iría entrando, ¿verdad? Pero me interesa la parte de adentro. Aprovecharé este espacio que hay aquí para decirle, bueno, ¿y qué pasa? Cuando el tiempo está entre pi sobre 2w y piw. Ah, ok. Ahí lo que va a ocurrir es que la corriente del cable viene bajando. Entonces, como la corriente viene disminuyendo, eso quiere decir que menos crucecitas rojas van a haber, entonces la corriente inducida se tiene que generar para ir en contra de ese cambio que estoy haciendo. Si menos crucecitas rojas van a pasar porque la corriente viene disminuyendo, yo necesito que mi V inducido sea una crucecita porque mis crucecitas están bajando. Y la única manera que ocurra esto, la idea de la mano derecha, tomo el segmento superior de la espira, corriente, aquí está, corriente, yo voy a suponer que la corriente inducida va para allá, corriente, campo, vea que mis dedos entran debajo de lo que yo estoy llamando la dirección de la corriente en esta parte de aquí arriba de la espira, corriente, campo, me iría entrando, por lo tanto la corriente inducida iría para acá. Ah, interesante, cambió la corriente inducida de dirección. Profe, ¿qué pasa cuando llega a estos puntos donde la corriente es de cero? Adivine, no hay corriente inducida. Este es el principio básico de lo que es la corriente inducida alterna, ¿verdad? Va a ir cambiando de signo y de dirección la corriente, debido a que la corriente que genera el campo magnético es alterna, depende de el seno o el coseno, el voltaje depende cosenoidalmente. Y entonces tenemos en una espira entonces que cada cierto periodo la corriente apunta en una dirección, apunta en otra, apunta en una dirección, apunta en otra. Ahora imagínese girándolo muy rápido, generaría que, pues, una corriente alterna en esa en esa espira rectangular. Hay muchos ejercicios de estos. Imagínense ahora cómo cambiaría esto si la espira se alejara o se acercara del alambre, tomando también esa corriente alterna. Otro ejercicio y más bonito todavía. Pero bueno, eso es lo que tenemos con este ejercicio y espero que haya quedado claro para el entendimiento. lo que tenemos en la siguiente. ¡Gracias! Gracias.